Me estáis mandando muchos un vídeo diciendo ¡Ay, qué bonito! Fíjate, en Tailandia que como no hay turismo ahora por el tema de la pandemia y tal, que están soltando los elefantes ¡Mira qué vídeo más bonito! Vamos a ver Estáis viendo el vídeo ahora mismo Esos elefantes están saliendo desde abajo montándose en la carretera y yendo para abajo otra vez en la selva ¿Qué es eso? Eso es un paso de animales muy famoso en Tailandia, donde tú puedes ir con la familia, te pones el coche allí y esperas a que pasen los elefantes porque es un paso de elefantes ¿Qué quiero decir con esto? Que tristemente todos queremos noticias bonitas estos días pero la realidad es que eso son elefantes salvajes que están pasando, es una manada de elefantes que están pasando por esa carretera ¿Vale? No están soltando elefantes no se están soltando porque es muy difícil soltar manadas de elefantes eso requiere una preparación puede soltar un elefante, puede soltar dos y dejarlos semilibertad entra en sal, entra en sal hasta que ya desaparece y se puede hacer pero no se están soltando elefantes de hecho el gobierno está ayudando a estos sitios porque porque estos elefantes son domésticos es decir, han nacido en cautividad son linajes ya de de 20, 30, 40 80 generaciones y son animales que son domésticos yo sé que para muchos es muy difícil de entender para mí ha sido muy difícil de entender durante muchos años pero hay muchos de estos elefantes que son realmente elefantes que nunca jamás podrían vivir en libertad ¿Vale?